Bueno a todos unidos, a un nuevo vídeo, bueno como ya sabéis hoy se ha presentado oficialmente Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10 y bueno estaréis viendo ahora mismo en pantalla la portada oficial del título que muestra Scorpion como portada principal del juego podríamos decir, bueno se ha abierto una nueva página web del juego oficial y bueno pues ahí ya nos indican que saldrá en el año 2015 y que saldrá para todas las plataformas Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 y PC con lo cual se confirma que los tendremos entre las plataformas y en el año 2015 según incluye la información oficial también en la página pues os leo lo siguiente Impulsado por la tecnología Next Gen Mortal Kombat 10 conviene una presentación cinematográfica sin igual con nuevos modos de juego para ofrecer la más brutal experiencia de Mortal Kombat jamás vista está un poco mal escrito pero bueno por primera vez en la historia Mortal Kombat 10 ofrece a los jugadores la posibilidad de elegir entre múltiples variaciones de cada personaje que impactan tanto en la estrategia como en el estilo de lucha parece ser que se confirma algo así como algo de personalización no sé si tendremos objetos personalizables o movimientos personalizables o qué tipo de cosas que afectarán tanto a la lucha y a la estrategia el que tener objetos que influyan mucho pues tampoco me hace mucha gracia me gustaría que fuera algo así más como en Tekken Tag, bueno en Tekken, desde Tekken 6 ya se pusieron o desde Tekken 5 pues ya se pusieron objetos, desde el 6 creo bueno se pusieron objetos que bueno que tampoco influían mucho en lo que son las peleas y demás más bien eran decorativas podríamos decir que tampoco son desequilibrantes con una nueva experiencia de juego completamente conectada los jugadores participan en un persistente torneo online donde cada pelea importa en la batalla global por la supervivencia básicamente pues eso es la descripción oficial del título a falta de más detalles como digo pues estos son todos los que se ofrecen según hemos visto en el trailer pues también se confirma el X-Ray ese que se introdujo en Mortal Kombat 9 que son así como los ataques especiales podríamos decir y nada, falta por ver un gameplay del juego total a ver si en L3 pues podemos ver algo pero la verdad es que yo la tengo ya muchísimas, muchísimas ganas no tenemos ningún título en X-Gen de lucha por ahora si no me estoy equivocando excepto Injustice y ya creo que ya porque creo que el próximo Street Fighter pues no sale en próxima generación solo en anterior generación y ya está y es un DLC podríamos decir que por cierto creo que es el 3 de junio no sé si me lo compraré o qué bueno, eso ya es otro tema así que bueno, nada más chavales esto ha sido todo de nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao